Ayer estuvimos en la inauguración del teleférico reeleccionista de los Alcarrizos y la verdad es que todo se ve muy limpio, muy moderno, bueno, bastante azul y blanco. De hecho, los colores son tan distintivos y representantes a los del partido oficialista del gobierno que pareciera que el teleférico sale de la terminal del forro de los furcales del PRM y termina en la boca de las bocinas que no se callan con el tema. ¡Se activaron las bocinas! ¡Ay, sí! Sí, sí, es bueno y es un avance para todo un sector del pueblo que sobre todo se va a beneficiar del nuevo sistema de pago que le permitiría al usuario desmontarse del vagón en el que anda guindándole, hace en el teleférico, y luego montarse en una onza sin la necesidad de hacer un pago extra. ¡Ay, yo soy al revés, mi amor! Porque cuando a mí me montan y después me quieren poner en la vaina esa que guinda en las cabañas, ¡ay, no, hay que buscar más cuartos! ¡Hay que buscarme mucho más cuartos! Debe impactar a más de 300.000 personas que viven en Los Alcarrizos. Con esto se inaugura una novedad y es el sistema integrado del transporte, digamos, que a partir de la inauguración desde el teleférico, el más moderno del mundo, se inician dos corredores de la onza. Sin embargo, independientemente de que este es un logro para los miles de futuros beneficiarios, ver al presidente Luis Guinda Dirtz inaugurando el moderno sistema de transporte ni siquiera causa gracia por dos simples razones. La primera es que yo entiendo que no era necesario pintar los techos de azul PRM y mucho menos meterle el logo del plan social, tratando al ciudadano de escasos recursos como si esa vaina fuera un intercambio entre un influencer y una maldita casa comercial. Bueno... Y lo segundo es que las apariciones del presidente Luis inaugura Dirtz se han convertido en un relajo. De hecho, son tantos los actos de presencia que hace el Javibi que el equipo de la Antinoti hizo una recopilación de lo que sería, coño, llámale un día en la vida del presidente. 6 de la mañana, el presidente Luis Abinader se levanta, le da un beso a la primera dama que tiene un paquete de razones para no estar soñando con Chayán, y ya Luis tiene par de generales esperándole en la puerta del baño, listo para cepillarlo, peinarlo y hasta sacudirle la pelusa de la ropa. 9 de la mañana, antes de salir de la casa y consciente de que tiene una agenda más apretada que los yindel, digo aquel, Luis se baja una libra de chicharrón, una batida de lechosa, medio paquete de cazabe y dos mentahols, porque obvio, hay que estar con el aliento fresco y bien papeado para los eventos del día. 1 de la tarde, en lo que va del día, el presidente ya inauguró una compraventa, una ferretería, dos fondas, tres centros de uñas, dos talleres de mecánica, una parada de carne de chivo y hasta la bendición le dio a un OnlyFans. 5 de la tarde, qué mardito calor, pero al presidente todavía le falta pasar por el hoyo de una calle que taparon en herrera, tirarse una foto en la reapertura de un colmadón y pasar por el supermercado de un compañero que le prometió una boronita para la reelección. 7 de la noche, Luis se ve harto, cansado y sin deseo de continuar, pero el trabajo llama y como el preci es un tipo responsable, termina la jornada con la inauguración de una banca, un taller de banitería y el autoadorno de un jodedor. Así termina la fotocrónica de esta semana, con una frase de superación, el que nace pa' niño envuelto, del cielo le caen las hojas. Así no se arregla un país, papá. Desde un rincón virtual del internet como nuestro aliado. Estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición de La Antinótica con Sergio Carlos. Bienvenidos a La Antinótica correspondiente al miércoles 3 de mayo del año 2023. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlos. El ex pelotero de grandes ligas y hoy salón de la fama de Cooperstown, David Ortiz, mi amigo que tanto quiero, celebró el Día del Trabajador paseándose por las calles de la capital dominicana a bordo de un trimotor muy chulo, por cierto, rodeado de carros de alta gama y gozándose lo cuarto que la pelota le dejó. El punto es que Big Papi, quien también ha sido reconocido gracias a las grandes ayudas que hace por medio de su fundación, se ha visto envuelto en el ojo del huracán más de una vez debido a la, conchale, escandalosa vida que comenzó a vivir luego de su separación del béisbol y de una mujer de más peso que él. Él, lo que se parece es a Mr. T con esa pelada, pero versionó salcarrizo un poquito como elegante, sí. ¿Qué maldito malvivir es que ustedes tienen? De todo un sonido, de toda una vuelta. ¿Ustedes no se jaltan, eh? No. Miren, el problema aquí no es el mal vivir, el buen vivir. Él puede hacer lo que le dé su gana. El problema aquí es el ejemplo a seguir. Independientemente de que se ganó su dinero y quiere vivir su vida como le da la gana, bien. Lamentablemente, coño, amigo Big Papi, usted es una figura pública y para muchos niños un modelo a seguir. Entonces hay... Qué bien, tú eres envidiosa, joder, con David Ortiz. No, no. Porque no te dejaron seguir brechando en la playa. No, mírame el favor. Nada que ver con eso, por Dios. O sea, deja de estar de diparatosa que lo de Capcana y lo que me parasó a mí con la cámara esa grande que llevé pero tomarle fotos a mis amigos y a mi sobrina Lucía es una tontería. Pero bueno, a ver, porque si... Déjame decir esto acá. Porque si fuera un gringo que fuera caminando con esa cámara, entonces no le dicen nada, no, no, no. Le cargan lo bulto para llevársela a la playa, la cámara. Pero como fue un hijo de... Che, panoco, usted no puede usar esa cámara aquí en Capcana. Coño. ¡Gente como tú me tienes harta! Miren, volviendo al tema del video del Big Papi y me corrigen si estoy equivocado. Mi amigo que lo adoro, Big Papi, tú sabes que te amo, loco. Tú andabas sin casco, andabas sin placa, con una bebida entre la pierna y como la honda del diablo, mi amor. Entonces, óyeme, usted vio lo Barça de leyes de tránsito y en el video hasta se ve un agente de DGC azorado como el que acaba de ver a un dios. Entonces, Big Papi, I love you, mi hermano. Tú lo sabes que sí, pero así no podemos. La ley debe ser para todos y no es por... Coño, no es por echarle vaina a una gloria del deporte como lo es mi amigo Big Papi. Pero si detienen a jugándolo... Es más, si me detienen a mí por hacer la misma vaina, ya tuviera el motor trancado, yo trancado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con qué cara usted le pone una multa si quienes básicamente son marca país la cagan peor? No, así no. Ya yo te expliqué, pero perdón, déjame aclarar. En rentarica.com estamos captando apartamentos de una sola habitación en Santo Domingo y Santiago. ¡Pan caliente, señores! Si usted tiene alguna propiedad disponible de una sola habitación en Santo Domingo o Santiago, contáctenos en rentarica.com. Usted va a nuestro sitio web y hace clic en Join Rentarica o Únete a Rentarica. Y por esa vía puede contactarnos. Aproveche, actualmente las propiedades de una sola habitación se están alquilando hasta cinco veces por semana en Santo Domingo y en Santiago. Rentarica.com, propiedades inolvidables. La ex vicepresidenta de la República, ex de Leo Maragueta, ex compañera de Boleta del Penco y ex aspirante a la presidencia por el Partido de Ladrones Dominicanos, mi querida doña Margarita Cedeño celebró este lunes su cumpleaños número 57 y qué bien se ve doña Margarita. Doña Emma, doña Margarita está más bonita que nunca. Y esto, estos 57 años, según Wikipedia, según la biografía del partido y posiblemente una declaración tardía de la Junta Central de la Culada. Margarita se declaró ella misma en el 2018 para ver si Chayanne se alocaba y le daba su tiempo de balsa. Bueno, no puedo decir esos tips. La ex de todo y de nada agradeció al pueblo dominicano por su confianza y cariño a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde el amor platónico del paquete que canta expresó su gratitud por todas las bendiciones recibidas y por las situaciones difíciles que ha enfrentado en su carrera política. Dígase, la pela que le dieron en la consulta interna del PLD y la triste separación de la pareja del pueblo, de Judas. ¡Artense a la madre que los parió! Pero como era natural, aquí en el Antinoti no podíamos dejar pasar una fecha tan importante para todo el pueblo dominicano. Una fecha que conmemora el natalicio de posiblemente la única mujer que ha sido primera dama, vicepresidenta y que tiene en su repertorio un dembow. Enmargó, enmargó, enmargó la que sabe gobernar. Enmargó, enmargó, enmargó la que sabe gobernar. Por supuesto que no. No, estamos claros de que no es la que sabe gobernar y el pueblo se lo demostró cuando, gracias a la unión de un partido del que nadie quiere saber, decidieron llevar en su boleta a otra representación del sexo débil. Dios mío, pero échate cleren en esa lengua. Ni yo me atrevié a caer, muchacho. ¡Ey! Estamos en celebración, mamita. ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! No era la oportunidad, parece ser. En otras noticias, el gerente general de Eden Norte, el señor Andrés Huevos. ¡Ey, cueto, Serge! Ahí dice cueto. ¡Huevo, cueto, lo mismo! Para ese señor, cualquiera de los dos apellidos le va bien, debido a que Andrés Diparate se ha hecho famoso en la política dominicana, gracias a la cantidad de averías que tiene cuando hace algún pronunciamiento como ese de que los apagones eran cosas del pasado. Desde que llegó al mandato, o perdón, desde que llegó al mandato, el presidente Luis se fue Mejía Derch. Cuando nosotros estamos hablando aquí también, estamos hablando por un mandato del excelentísimo señor presidente de la República, que no va a quedar mal. Mira, se fue la propiedad. No, pero hay que ver si es aquí. Míralo ahí. Por disparatoso y en medio de la entrevista se le fue Mejía. Pero miren, yo no creo que eso sea lo único que se le haya ido a ese señor, debido a que algunos comentaristas de los medios dominicanos opinan que Andrés Cueto no solamente se le va a la guagua del sentido común, sino que también se encuentra a ley de un E.T.R.I. para que Guerrero Heredia sea su médico de cabecera. Sí, pero Guerrero Heredia también necesita que Guerrero Heredia sea su médico de cabecera, porque imagínate. Ey, 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 cariño para él. Que usted no tiene ni siquiera noción del tiempo y el espacio en el país en el que usted vive. Usted tiene eso, maestro. Mire, usted está de amarrar. Yo tengo tiempo diciéndolo. Las cosas con las que usted le ha salido a este país no es propio de un individuo que tiene la preparación que usted tiene. Pero ¿y cómo usted le puede salir a este país en este momento? Repito lo que digo. Lo peor que le puede pasar a un ser humano en política es convencerse de que el grueso de los dominicanos vive en la misma condición en la que viven ellos. Oiga, mire, salga con urgencia a una farmacia y compre un aloperidor. Porque parece ser que en el PRM no hay un solo ciudadano que le diga a usted que usted está de psiquiatra. Uf. Pero claro, como esta vaina de la política es un asunto de ajuste, soporte, del ambonismo, siempre habrá uno que otro erudito que sacará de abajo y pondrá a Andrés Cueto como un líder indiscutible en la isla del relajo. A Cueto hay que sacar la comida aparte. Cueto lo que ha sido embonado en el país es Santiago Rodríguez. Ese ha sido un brazo derecho para nosotros, para el gobierno y para hacer toda la obra. Ese señor a las 3 de la mañana ahí la vería está estirado. Ese es trabajo a Cueto. Felicidades. Antonio en Maite. Pero ¿y qué podemos esperar de un senador que es menos coherente que una lata de guandule? Y tiene más cola que el insuperable. Y si no me creen, vayan y busquen en Internet las aventuras del plan Renove. Las llaves de paz las tenemos los bolsillos. Pero donde la puerca ataricó el rabo, y veremos si es chicle que matica la chiva, fue donde el actual funcionario de Edeapagón decidió salir del clóset eléctrico y anunció su candidatura para alcalde de la ciudad corazón. Yo nunca había aspirado a una posición electoral, nunca en mi vida. Con todas las posibilidades. Pero decía, no, es que yo quiero llegar junto con todos mis compañeros. Yo quiero llegar a la dirección del Estado con ellos. Porque no es lo mismo, ¿sí? Un senador, si su partido está en la oposición, un diputado, un regidor, un alcalde, no es lo mismo que estar en la dirección del Estado con un presidente que te responda, con un presidente que te apoya. Yo he decidido aspirar a la dirección de la alcaldía de Santiago. ¡Mierda para todo el mundo! ¡Oye! Doña Patria presenta Noticias Positivas Los problemas que afronta la República Dominicana con la contaminación del plástico y el sargazo fueron la motivación para que un grupo de jóvenes que no saben dónde queda la 42 y que son estudiantes del Colegio Carol Morgan para desarrollar un reactor que genera combustible a partir de estos elementos, sobre todo las algas que han llegado de forma masiva a las costas del país. A los nórdicos tropicales de al lado. Tendremos que apodarle entonces los algas. ¿Pero y por qué tú dices eso, producción? Porque según Antonio Malte también han llegado de forma masiva y contaminan el país meándose en los ríos. ¡Así no! ¡Así no! Afrontamos dos problemas muy grandes de este país que son la contaminación plástica y el sargazo también impacta mucho en nuestras costas, especialmente en Butancana, que es un centro muy importante para el turismo. La cámara de distilación, que es donde se distila. El combustible y basado en las diferentes densidades va bajando aquí. El loco dice. El punto es que por el desarrollo del reactor y un robot, el team Drift del Centro Educativo fue galardonado con el Engineering Inspiration Award del Campeonato Regional de la Competencia First Robotics, realizado en Orlando, Florida, Estados Unidos. Oye, ¿dónde fue esa vaina? En los U9. Y los tigueritos de porcas inventando una hookah que funciona con Clarento. La verdad es que esto es algo para sentirnos orgullosos como dominicanos. Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto que, aparte de inteligentes y bien preparados, estos muchachos cuentan con los recursos. Y sería un buen momento para hacerle un llamado al señor Miyagi en educación para que este tipo de proyectos les llegue también a todas las escuelas públicas de la nación de forma regular, porque sabemos que han existido algunos, pero de forma regular. Eso lo dejamos para discutirlo después. Doña Patria presentó Noticias Positivas. El presidente de la FUPU del pueblo y ganador de las primarias que nunca se celebraron en ese partido, el señor Leónel Fernández Reina, presidente tres veces de República Dominicana, buscando una cuarta posición en ese banquito para hacer que yo no sé, aprovechó la celebración del Día del Trabajador para realizar una marcha en reclamo al alto precio de la canasta básica y para dejarle claro al pueblo dominicano que se encuentra a Doequina de pactar con el PLD y de una posible estadía en Najayo. Mire, aquí en la República Dominicana no hay una cultura de honestidad. Y la verdad es que había más guagua que en el concierto de Ana Gabriel y las calles estaban teñidas de verde, ya que trajeron gente hasta de Juana Méndez, tenemos entendido, y la metieron a protestar sin saber por qué, por qué. Pero algo que me llamó la atención fueron las carrozas con artículos del hogar que desfilaban encima de camiones como si fuera un carnaval y las pancartas bien hechas y de forma técnica que estamos seguros que no fueron hechas por los seguidores, sino por una compañía a la que le contrataron para el bulto, o sea, para que todo este bulto fuera como más profesional. ¿Por milagro o por fraude? Ahí seguro se fue un dineral haciendo toda esa vaina. Y para un presidente que dice que no tiene dinero y que todos se lo dan, básicamente habría que hacer magia para hacer oposición a ese nivel. Todo esto es dinero. O sea, ¿cómo se produce dinero luego de haber salido de la presidencia? ¿Cómo usted mantiene a toda su familia, a toda su gente? El que quisiera hacer dinero después de la presidencia tendría muchas facilidades. O sea, se abren las puertas para hacer eso, porque se ofrecen constantemente esas posibilidades de estar en un consejo directivo de una empresa, asesoramiento en tal o cual cosa. ¿Consultorías? Consultorías, ¿verdad? Ese tipo de cosas pues se produce. En mi caso, nunca ha sido así, porque nunca he tenido dinero. Y sin embargo, yo siempre he hecho en mi vida lo que he querido. Lo invitan los amigos. Invitan, sí. Viajes al exterior es porque lo pagan. Es decir, invitan a un evento, entonces cubren todo eso. Y por tanto, no tenemos por qué preocuparnos. El dinero no es una aspiración para usted, presidente. Nunca lo he sido. No. Es que nunca he tenido, y como digo, siempre he tenido la fortuna de ser lo que he querido. Es una cosa mágica. No somos magos. Claro, una cosa mágica, así como los aportes de Félix Bautista a Funclode, el asunto de la Sumlan, las relaciones con los del tiempo, la Harley, los tucanos, y sin dejar de lado la vida lujosa de uno de sus hijos, en este caso la hija, en el extranjero, donde exhibía carteras que costaban más que un año entero del salario de un obrero. Todo eso es magia. Y una maldita abra cadabra donde Lionel es el mago y cree que el pueblo es turco, para volver a creer en sus disparates, en sus mentiras, en hablar bonito y en su maldito repertorio de truco. Llévatelo, coño, llévatelo. Coño, pero es que, Dios mío, hasta aquí esta emisión de la Antinoti, correspondiente al miércoles 3 de mayo del año 2023. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo de la Antinoti, TV, de Verín. Coño, pero es que, Dios mío, hasta aquí esta emisión de la Antinoti, TV, de Verín.